no salimos del continente americano y nos vamos a chile donde tenemos una noticia bastante mal a quedar es la realidad la extrema derecha gana en la elección a los consejeros constitucionales de chile la victoria de gabriel boric pues bueno parece que trajo un nuevo un nuevo mundo no al país parecía romper con el pasado pinochetista parecía que podíamos borrar todo ese pasado pero lamentablemente chile no se levantó revolucionario un día vale este proceso venía explicado por muchas cosas que ocurrieron y que quizás no se pudieron aprovechar no como ya sabéis hubo un proceso constituyente con una nueva constitución que pretendía borrarla de la dictadura y que lamentablemente pues no salió bien y fue rechazada y ahora que ha ocurrido que la extrema derecha del partido republicano ha sido la primera fuerza en este nuevo proceso constituyente que además junta mayoría con la derecha y la izquierda ni siquiera tendrá poder de veto un auténtico desastre la verdad veremos qué va a pasar y ahora le vamos a echar un ojo a todo el proceso a ver en chile no sé si os acordáis que en 2019 se lió como muy parda no o sea toda la gente manifestándose por un cambio chile tiene un problemón que es que su dictadura fue muy reciente la dictadura de gustó pinochet fue los 80 70 80 la dictadura bastante bastante reciente y les costó lo suyo librarse de ella y la constitución de chile todavía tiene reminiscencias de ese cabronazo hasta el punto en que hay muchas cosas que no se pueden hacer en el país porque ese tío está ahí y por la herencia de esta dictadura bueno si ese tío está ahí lo puedo decir está el tío está la constitución pinochet está la constitución no solamente con cuestiones a lo mejor conservadoras sino también económicas haré hay un tufillo neoliberal en la constitución importante que impide que el estado maniobre por ejemplo contra cierta ciertos servicios que están en manos privadas como con el tema de la educación bueno ha habido muchas protestas contra esto muchas huelgas muchas historias hasta el punto que hubo un plebiscito para ver si la constitución se cambiaba o no si la gente quería cambiar la constitución o no ese plebiscito se ganó con un 72 por ciento de gente que quería una nueva constitución poca broma poca broma entonces el nuevo primer ministro nuevo presidente del gobierno mejor dicho primer ministro no el nuevo presidente del gobierno gabriel boric de tendencia centroizquierdista que derrotó al partido republicano de josé antonio casta la extrema derecha que se ha convertido en el primer partido de la oposición llevó a cabo unas elecciones constitucionalistas no unas elecciones para constituir los órganos que van a redactar el borrado de la nueva constitución que luego se tiene que aprobar el referendo y en esa asamblea general en esa en esos nuevos órganos hubo una mayoría importante tanto de fuerzas de izquierda como de independiente es decir la derecha quedó en ridícula minoría por lo tanto la constitución que se redactó ahí bastante progresista bastante avanzada por ejemplo se protegía el derecho al aborto los derechos indígenas tenía perspectiva de género qué pasa que todo eso dio pie a que la extrema derecha la defenestrara la derecha con la extrema derecha iniciaron una campaña absolutamente ridícula plagada de bulos fake news contra ese texto nuevo hasta el punto bueno ahí por ahí tuit se lo voy a enseñar carras carras cucar muchas gracias por muchas gracias de suscripción aquí lo pongo en pantalla un tuit de josé antonio cast el líder del partido republicano la extrema derecha chilena básicamente donde dejaba entrever que entre el gobierno de boric y los narcos y los terroristas había había como connivencia una campaña de para meter miedo acerca de la constitución hasta el punto que el gobierno de boric y ciertas fuerzas aliadas del presidente chileno dijeron que estaban abiertos a una vez aprobada el texto poder introducir enmiendas que no pasaba nada que si no había un acuerdo firme que aunque se aprobara estaban abiertos al cambio se amedrentaron porque se la vieron venir también es cierto que es verdad que hubo como poco consenso con la redacción de la constitución es decir la redactó la mayoría de la asamblea pero verdad que la derecha en plano rechazó el nuevo texto que bueno es una pequeña crítica que se puede hacer pero bueno esa reminiscencia pinochetista que tenía se eliminó por completo que era lo que supuestamente la mayoría de la calle pedía la cuestión es que en 2022 bueno no sé si se votó en 2022 ahora mismo no me acuerdo del año no en 2020 perdón en septiembre de 2020 ese nuevo texto se votó en referéndum y salió en contra por un 62% de los votos y a favor sólo por el 38% que se tuvo que salir gabriel pública decir vaya pues no se aproba nuevo texto otra vez a convocar elecciones otra vez a redactar un nuevo texto y otro nuevo referéndum así hasta que salga en estas nuevas elecciones que de esto va la noticia ya os explicado el preámbulo el prólogo los prolegómenos la extrema derecha ha obtenido el 36% de los sufragios y un total de 23 consejeros de 50 en los órganos que se van a generar lo que se va a cargar de redactar el nuevo texto en conjunto con la derecha con las fuerzas de la derecha el partido de la gente y chile vamos ha obtenido el 62% y la gran mayoría de los consejeros y la izquierda unidad para chile y todo por chile se ha quedado con una con 11 consejeros de 50 es decir la izquierda no va a tener absolutamente ningún papel incluso aunque se aliara con la derecha la extrema derecha podría vetar el cualquier enmienda cualquier propuesta de la izquierda es curioso porque los porcentajes de voto son los mismos son muy similares a los del referéndum de la última constitución es decir el 62 por ciento que votó en contra ha optado por fuerzas de derecha y el 38% de voto a favor ha optado por fuerzas de izquierda maravilloso espléndido cabe mencionar que a jos antonio cast declarado admirador de pinochet con lo cual hay un grave problema aquí porque si las protestas chilenas se desencadenaron precisamente por las consecuencias de la herencia de la dictadura en el texto en el texto de la constitución que afecta directamente a las leyes que se aprueban en el país quiere decir que no vamos a encontrar en las mismas gabriel boric ya ha dicho oye vale ok has ganado pero vamos a intentar consensuar un texto no hagáis no cometáis el error que hemos cometido nosotros y jos antonio cast ha dicho ok es tiempo de unidad pero unidad sin la izquierda y tú a ver entonces no es unidad entonces no es unidad hay bueno directamente otros partidos políticos que apoyan a boric ha dicho que bueno que esto es un puñetero desastre el hecho de que la extrema derecha tenga poder de veto extrema derecha además pinochet abiertamente pinochetista vaya a tener un papel determinante en la nueva constitución es un total y absoluto desastre un problema para la democracia del país claro y es de esperar que bueno ese nuevo texto si es evidentemente otra vez demasiado radical a lo mejor no se aprueba qué cosas ha prometido la extrema derecha que quiere meter en el texto en el nuevo texto constitucional pues por ejemplo prohibir el aborto quiere poner en la constitución por ejemplo es y otras cositas quiere dejar todas las referencias a la dictadura pinochetista evidentemente las que hacen referencia a las cuestiones económicas es precisamente lo que ha provocado las protestas porque lo que las provocó en su momento entonces no sé están en un lío guapo 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 donde el gobierno de boric estaba perdiendo enteros porque pues no sé por qué en realidad lo veo a este es a gabriel boric lo veo flojillo lo veo muy flojo muy muy flojo el plan de chale huevos colega que parece que no sé qué es su propio discurso no yo exactamente te digo no me falta un poco conocer la realidad de chile no pero es verdad que parece que está siendo un líder bastante contestado desde la propia izquierda no yo creo que hay cierto rechazo parece que intenta acercarse mucho eeuu no y creo que eso le ha pesado en parte de la izquierda al menos es lo que yo veo y el tema de los medios de comunicación que por más que intente parecer el majo con ellos pues le van a dar cera para intentar destruirle y esto es que estos son desastres impaleativos es que no sé que se jodan es lo que han votado ahora vais a comer o vais a comer la constitución de este del puñetero fascista este que su padre era un puñetero nazi alemán por cierto ya está y luego si la quieren votar a favor que la voten a favor ya está que si quieren prohibir el aborto la constitución es que lo prohiban y ya está y la calle volverá a contestar y otra vez la mula el trigo ya está y ya al final se acabará aprobando una constitución más progresista pero no sé cuántos años tarde y destruyendo el país de por medio ya está que lo que quieren estos tíos está lo que quieren y la gente se lo traga pues mira que al final que se más es increíble las campañas que han montado y la gente se las como se las traga o sea que es increíble este es increíble y es muy triste que la izquierda aunque haya ganado y tenga el gobierno chileno no tenga una capacidad más contestataria contra esto vale grande no pero tío echarle un poco de bueno me pidió evidentemente desde mi del asiento de mi casa de españa igual ha hecho bonita alguna cagada y no me he enterado pero vamos ostras es un gobierno muy blandito muy moderadito sé de verdad que sí que la constitución a lo mejor era un poquito un poquito demasiado escolar a la izquierda y lo voy a haber hecho de otra manera pero ostras no sé yo no sé qué va a pasar no sería a pasar ahora pero vamos la la polarización entre los dos bloques yo la veo bastante clara y bueno sin duda alguna es un retroceso para para chile no sé si la extrema derecha colar a todas sus pretensiones porque no tiene suficiente peso como para por sí misma aprobar la constitución necesitará contar con la derecha tradicional con la derecha para para verla aquí realmente lo que sería lo mejor para la izquierda digo es que hiciera un texto muy reaccionario muy reaccionario y que fuera rechazado claramente o sea ideal y que hubiera una oportunidad de un tercer round no más inteligente pero son un poco listos lo que harán será hacerlo un pelín más conservadora y ya está y lo bueno es que nos tenemos en el poder para que puedan porque digo orbán ha conseguido mantenerse diez años en el poder gracias a que cambió la constitución y que ha ido cambiando cada vez que le ha hecho falta para cambiar las reglas del juego y claro así gana le tú es como juego una partida al partir con alguien y que cada vez que tira te pueda cambiar las reglas no vas a ganarle nunca sabes entonces menos mal que la espía fuera del poder que no tienen mayoría sabes si no entonces no sé ya te digo es es una pena porque bueno también es un poco comentáis aquí no el tema también de perú estamos viendo un ciclo un ciclo progresista y ya tenemos dos problemas en chile fueron pero es verdad que progresista progresista no era porque el pedro del castillo este en lo social votaba todo con la extrema derecha está ahí inflado de evangelismo y estas cosas pero muy mala señal sabes que en tu primera legislatura pierdas así es el que has perdido a lo grande ojo 2 años que hasta lo grande que terrible que al final aquí se demuestra muchas veces que qué comprarle parte del relato a tu enemigo no vale para nada para nada pero hay que decir de lo tuyo ya está con dos cojones hay que discutirles cada punto cada punto yo por ejemplo que es otro tema ahora veremos qué pasa en madrid vale pero te digo yo creo que madrid va a ser un buen ejemplo de que comprar el discurso a tu rival es un desastre vale porque es decir allí tanto el peso y como más madrid juegan a moderarse no porque así puedes funcionar y a lo mejor ayuda saca absoluta ya sola que yo espero que no yo creo que está hinchada vale pero ojo sabes si eso ocurre así e incluso a lo mejor podemos no entrar veremos lo desastroso que es comprarle el marco a tu rival porque al final está dando la razón y si le das la razón la gente no necesita votarte tiene razón el otro entonces exactamente ese es el puto problema